Buenas tardes, buenos días. Esperemos un momento y comenzamos con la clase del día de hoy. Ok, si podemos ir prendiendo también cámaras, chicos, mucho mejor, por favor. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Hola, Bania, ¿cómo estamos? Buenos días, profe. Oye, una duda es que tengo problemas con el internet, entonces estoy con los datos y si prendo la cámara no voy a poder. Ah, ok, no te preocupes, no te preocupes, Leslie. Así déjalo entonces, ¿va? Esperamos que te alcancen para toda la clase porque hoy, bueno, va a quedar grabado, pero hoy, chicos, vamos a comenzar ya con la última parte de la revista virtual, que es ya lo último, último, último y sobre todo es lo más fácil, ¿vale? Vamos a empezar de una vez y ya que vayan integrándose sus compañeros, por favor, y ya los, obviamente ya les voy a ir explicando, ¿vale? Igual, si sus compañeros entran y preguntan, si ustedes me pueden ayudar también a explicarles mucho mejor, de todos modos, la clase va a quedar grabada. Ok, chicos, ¿se acuerdan que estábamos haciendo nuestra revista virtual, vale? Y en la revista virtual nosotros hicimos un avance hasta, si mal no recuerdo, había sido lo de la familia, ¿vale? Después, en nuestro índex, en nuestro temario, por así decirlo, viene lo que son los comparativos y los superlativos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que colocar, ¿te acuerdas que tú hiciste en una exposición que vamos a hacer el día jueves y el otro martes, ¿vale? Colocaste oraciones en comparativo y superlativo, hay que transcribirlas a tu presentación de Canva, colocar la conclusión y los autores, ¿vale? Eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora, pongan mucha atención, chicos, ¿vale? Por favor, porque si necesito que estemos al pendiente, y si tienen dudas, alcen la mano luego, luego, ¿vale? Para que no haya ninguna duda y podamos entregar. Voy a compartir la pantalla, permítanme un segundo. Ahí está. Esta es la pantalla de Canva. ¿Todos la pueden ver? Sí, profe, ya se ve. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, yo le puse a mi revista, Corea Virtual Magazine, ¿vale? La correa, la correa, la revista virtual de Corea. ¿Vale? Acuérdate que teníamos que hacer como un tipo, por así decirlo, un tipo, una portada, sin esta parte de exagerar tanto. Después, ¿vale? Tenemos que colocar... A ver, espérenme tantito, porque esta cosa ya se trabó. A ver... Mejor la voy a dejar así. Ah, ya vi por qué se trabó. Ok. Ok, perdón. Dejenme volver a presentar. Ahí está. Las pilas de esta cosa ya se acabaron. Ok. Como les comentaba, teníamos que hacer entonces la portada, ¿no? Que es esta. Después, ¿qué teníamos que hacer? Colocar el índice. Y yo aquí lo coloqué de una manera así súper rapidísima, ¿vale? Y le coloqué. Acuérdate, la primera hoja era la bienvenida. La segunda, los hábitos saludables. La tercera, los hábitos no saludables. Y ojo, acuérdate, depende tu índice. Si tú ocupaste dos hojas, por ejemplo, de la vida saludable y de la vida que no es saludable, pues obviamente hay que adecuar las hojas, ¿vale? No solamente en esta parte. La número cuatro es hablar sobre el video que ustedes grabaron y colocarle el link. Después, la cinco es hablar sobre las oraciones de nuestra familia, que hicieron en su pasado cuando eran jóvenes. Y después empezamos, hasta ahí nos quedamos, hasta lo de la familia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué teníamos o qué tenemos que hacer para esta última revisión de esta revista, chicos? Antes de subirla a la plataforma. Y en serio, para subirlo a la plataforma se van a tardar menos de cinco minutos. Y ahorita también les voy a explicar cuál es la plataforma y cómo lo vamos a subir, ¿vale? Las últimas tres, bueno, mejor dicho, cuatro partes de tu revista es crear las oraciones en comparativo y las oraciones en superlativo, que tú esas ya las tienes y las tienes en tu exposición. Solamente es copiar y pegar, ¿vale? Crear otras hojas y acuérdate, todo tiene que estar en el mismo archivo. No pueden ser archivos diferentes. Colocar las oraciones en comparativo, las oraciones en superlativo. Al último debemos de generar una conclusión súper pequeñísima, así como la bienvenida. ¿Te acuerdas que la bienvenida pusimos en esta revista? Vas a saber sobre la cultura de Corea y ya, ¿no? Y la conclusión también puede ser así. Nuestro equipo concluye que esto, que esta revista nos ha ayudado, porque hemos conocido acerca de las culturas, etcétera, 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 y ya. Eso es con todo lo que pueden hacer. Y al último les voy a pedir una, la, perdón, les voy a pedir los autores de la revista. Ahorita te voy a explicar cómo, ¿vale? Ahora, aquí está, por ejemplo, mi bienvenida. Welcome. Hi, my name is Humberto and in this magazine you will know and read about Korea culture. Vas a leer acerca de la cultura de Corea. Listo, es todo. Acuérdate que tú, bienvenida era así. Y la, la, si mal no recuerdo, solamente me faltan algunas por revisar, pero la mayoría, no les he puesto el comentario, pero todas ya las revisé, ¿vale? Se me ha, se me ha esteído poner el comentario, pero ya la mayoría ya las revisé, ¿vale? Entonces, aquí está la bienvenida. Después, ¿qué seguía? Los hábitos saludables de Corea. ¿Qué teníamos que hacer? Colocar las oraciones que ya nosotros previamente habíamos creado y colocarle alguna imagen, darle ese sentido, ¿vale? Acuérdense, si tú le pusiste un fondo muy opaco y las letras no se alcanzan a apreciar, cámbialo, ¿vale? A muchos que les llegué a poner el comentario, les puse, creo que nada más a un equipo y no me acuerdo si fue de la 2 o de la 1, que pusieron un fondo demasiado opaco y las letras no se veían. Y les coloqué, chicos, cambien ese fondo porque no se ve, ¿vale? O colóquenle, por ejemplo, estas imágenes, estos cuadritos. Se dan cuenta que tengo como tipos, este, tipos, formas. Entonces, pueden ponérselo también para darle ese contraste. Entonces, aquí están mis hábitos saludables que acuérdate que habíamos creado que eran 5. Ahí están. Hábitos que no son saludables, igual, 5. Después, ¿qué teníamos que hacer? Hablar sobre el video. Por ejemplo, yo le puse, let's talk about the video, ¿no? Y ahí me falta colocar el link del video y le puse, the experience recording this video was good because we learned so many things and we want to do it another game. La experiencia de este, de grabar el video, pues, fue placentera ya que, pues, aprendimos muchas cosas y lo volvemos a, lo queremos volver a intentar, ¿no? Ahí está. Sencillísimo, rapidísimo. Ahora, ¿qué hizo nuestra familia cuando éramos jóvenes? También había que colocarlo. Y, si mal no recuerdan, chicos, aquí, hasta aquí lo habíamos dejado, ¿verdad? Esta fue la última revisión de la revista. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que crear otras nuevas entradas dentro de la misma revista y que tienes que colocar las oraciones comparativas. En tu exposición, tú ya las colocaste e hiciste dos de cada tema. ¿Qué tienes que hacer? Copiarlas y literalmente pegarlas a tu revista. Le vas a colocar comparative sentences, oraciones comparativas. ¿Vale? Y, por ejemplo, aquí yo en la revista, yo ya te envié el link de mi Canva. ¿Vale? Yo ya te envié este link de Canva a Classroom. Ya lo tienes. Por si quieres utilizar las plantillas o quieres copiar este informe, bueno, mejor dicho, el formato, lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Vale? Ahora, voy a hacer esto. Voy a hacer la pantalla un poco más grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a colocar comparative sentences. ¿Vale? Oraciones comparativas. Y lo que se me estaba olvidando. ¿Vale? Aquí abajo como subtema ya se hace, por ejemplo, agregándole una figura. ¿Vale? Que aquí tenemos líneas y formas. Te puedes ir aquí a líneas y formas. Y aquí tienes varias. ¿No? Por ejemplo, yo voy a utilizar. Hay una que es este. Que son como banderitas. A ver, voy a ir buscándola. Por ejemplo. No, creo que esto está abajo. Vamos a utilizar esta. Ya. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Abajo de colocarle el tema que es esta parte de las comparativas. Tengo que colocarle. ¿Vale? Tengo que colocar de qué temas estamos hablando. ¿Te acuerdas que tú hiciste dos oraciones comparativas por tres temas? ¿Vale? Hay que colocarlos aquí. Por así decirlo, vamos a colocarlos como si fueran esta parte de tus subtemas. ¿Vale? Ahorita te voy a explicar cómo. Entonces, imagínate, ¿no? Esto va a ser mis subtemas. Le voy a colocar comparative sentences, que son las oraciones comparativas. Recuerda, dale un color que no sea ni tan opaco ni tan oscuro y que sobre todo se llegue a entender a los lectores que vayan a leer tu revista. Entonces, no sé si te acuerdas que en esta parte de nuestras oraciones comparativas buscamos tres temas. ¿Vale? Y dentro de estos tres temas son los siguientes. ¿Vale? Permíteme un segundo. Deja abrir rápidamente la presentación que te envía. ¿Qué es? No, esta no es. Acá está. Ok. En las oraciones comparativas, chicos, nosotros hablamos de tres temas. Permíteme un segundo. Y lo voy a ir modificando. Hablamos primeramente en lo comparativo, acuérdate. Hablamos de deportes. Y podemos utilizar, por ejemplo, sports. Hablamos de entretenimiento, entertainments. Y por último hablamos de música. ¿Vale? Que esos son los tres temas principales. ¿De qué? Son los tres temas principales de los comparativos. Hay que colocarlo para que tus lectores conozcan de qué estás hablando. Obviamente. ¿Vale? Ahí está. Comparative sentences, que son oraciones comparativas. ¿De qué? De los deportes, entretenimiento y de la música. Y, por ejemplo, estas dos primeras, estoy hablando, por ejemplo, de la música. The old music was better than actual music. La música de antes era mejor que la música actual. Y esas oraciones son las mismas que yo te coloque en las diapositivas. Obviamente, igual, colócale imágenes de acuerdo a lo que estás hablando. ¿Vale? Por ejemplo, si aquí estoy hablando de música, colócale una imagen de música. ¿Vale? Acuérdate. Las imágenes, ¿para qué te ayudan? ¿O por qué te pido que coloques imágenes? Pues, obviamente, para esta parte de darle un poco más de vida a tu revista. Recuerda, las revistas no son 100% o siempre, son siempre información. Sino que también lo que las hace estéticas o las hace llamativas son las imágenes con las que tú acompañas tu información. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí está la música. Y le voy a agregar algunas notas musicales. Y así voy a ir decorando. ¿Vale? Así como todas las revistas han entregado, la verdad, todas me han gustado porque le están dando ese toque. Y acuérdate, no hay ningún problema en esta parte de que utilices todos los tipos de formatos. Sé que muchos son de paga. Ya te había comentado. Yo voy a descargar los archivos y se los voy a mandar al jefe de grupo. Pero ahorita te voy a explicar eso para que no te llegue a confundir. ¿Vale? Entonces, aquí tengo mis dos oraciones de la música, dos oraciones del entretenimiento, por ejemplo. Aquí está una. Acá está la otra. Y dos oraciones de esta parte de los deportes. Y así sucesivamente voy a ir haciendo. ¿Cuántas oraciones tienen que ir en los comparativos? Aquí en los comparativos tienen que ir seis. ¿Por qué? Porque son dos de deporte, son ahí dos. Dos de entretenimiento son cuatro. Y dos de la música son seis. ¿Vale? Entonces, las tienes que colocar en esa parte. ¿Tenemos dudas hasta aquí? ¿Vale? ¿Seguros? Profe, yo tengo una duda. No es referente como al formato, pero es una duda importante para mí. Pero ya es tarde. ¿Lo tenemos que mandar todos o solo el jefe de grupo? Aquí viene lo siguiente, ¿va? Ahorita, ¿qué? Déjame, termino de explicar y te voy a dar la respuesta, ¿vale? No te preocupes, no te preocupes. Ok. Entonces, aquí ya están las oraciones. Dime, Ángel. Una disculpa. Una disculpa. Se ponen las dos oraciones de los, por ejemplo, de los deportes y también las dos oraciones del entretenimiento. Exactamente. Por ejemplo, ¿te acuerdas que tú hiciste o tu equipo hizo seis oraciones en los comparativos? Sí, tienen que ir aquí. Por ejemplo, ve, aquí yo coloqué tres y aquí coloqué las otras tres. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que darle el sentido. Y aquí, por ejemplo, ¿puedes utilizar dos hojas? Claro que puedes utilizar dos hojas. Vale, acuérdate que no hay ningún problema si utilizas dos, tres, pero el chiste es de que quede llamativo, ¿vale? Que a tus lectores les llame la atención, porque acuérdate, ese es el objetivo de una revista. Que tus lectores estén, por así decirlo, complacidos con tu trabajo y que les llame la atención leer, ¿vale? Y de igual manera, hay que colocarle de qué estás hablando. Si vas a utilizar dos hojas, coloca oraciones comparativas, deportes, entretenimiento y música. Y ya nada más enuméralas, dale el sentido, cámbiale las imágenes, por ejemplo, a imágenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí me pide, yo estaba hablando de los cartoons, que es esta parte de las caricaturas. Entonces, por ejemplo, lo voy a colocar, no sé, voy a decorarlo, acuérdate. También la parte de la revista es la decoración, también eso es lo que llama la atención. Pero ojo, tampoco le decores a un 100% y que los dibujos opaquen, ¿a quién? A tu letra. Porque entonces, imagínate, las personas nada más se van a enfocar en qué, pues se van a enfocar solamente en los dibujos. Y eso no es lo que queremos, ¿vale? Entonces, ya que lo decoraste, ya está. Ya hiciste seis oraciones comparativas, que son de tus tres temas. Ahora, vámonos, ¿con qué? Vámonos con las oraciones superlativas, ¿vale? Y aquí está, superlative sentences. Y también tenemos que colocar los temas de las oraciones superlativas. Y aquí los tengo. ¿Cuáles son los temas de la superlatividad, chicos? Es muy fácil. Los temas de la superlatividad estamos hablando de comida, entretenimiento y de transporte, ¿vale? Estamos hablando entonces de food, technology, technology y transports. Ahí está. De igual manera, son dos oraciones por cada uno de tu tema. Dos oraciones de la comida, dos oraciones de la tecnología y dos oraciones del transporte. Y también hay que colocarla, hay que colocarle su respectiva imagen, hay que darle el formato anterior, ¿vale? Como te comentaba, yo todo esto ya lo tienes literalmente en tu classroom. Ahorita que estoy modificando mi cama, ya se va a guardar. Y tú cuando te quieres meter, ya te puse el link en tu classroom. Si tú te quieres meter para, por ejemplo, agarrar la idea o copiarla, el formato lo puedes hacer, ¿vale? ¿Cómo puedes copiar rápidamente todo el formato? Aquí, por ejemplo, haz tu hoja así, en chiquito, y selecciona todo, si estás en la computadora. Ya que seleccionaste todo, das control C y en tu revista das control V y listo. Se copia literal todo el formato. No es necesario ir copiando uno por uno, ¿vale? Ve, hasta te lo voy a demostrar rápidamente. Ya lo copié, imagínate, agregas nueva página, aparece negro, ya copiaste el formato, le das control V y te das cuenta que ya aparece todo, ¿vale? Esa es una forma súper rapidísima de copiar esta estructura, ¿vale? Ahora, ya que tengas tu comparativo y tu superlativo, ¿vale? Vamos a pasar con lo siguiente. Pero antes, respecto a las oraciones, ¿tenemos alguna duda o alguna pregunta? ¿Están seguros? Perfecto, muy bien, gracias, chicos. Entonces, aquí. Pasamos ahora con la penúltima de tus hojas, que es la conclusión, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que colocar una conclusión pequeña de todo tu grupo, ¿vale? Todos la tienen que crear. Una conclusión súper pequeña. Por ejemplo, aquí yo le puse, It was a great experience because we learned so many things and we are so happy and we want to try it another again. Esta fue una experiencia muy buena porque nosotros aprendimos muchas cosas, nosotros estamos felices y queremos volver a intentar hacerlo, ¿no? Así, rapidísimo. Aquí, la conclusión, obviamente, tiene que ir en inglés y tiene que ser, por ejemplo, así de pequeña. Si la quieres hacer un poco más grande, adelante, pero todos tienen que participar en tu conclusión, ¿vale? Todos tienen que participar en la conclusión. Ahora, por último, ¿vale? Bueno, aquí deja cambiarle. Yo le voy a poner Coría Virtual Magazine. Ahí está, si no se me olvida. Ahora, chicos, vámonos con la última parte. La de los autores. ¿Y qué tienes que hacer? Vas a colocar, literalmente, en medio de tu hoja, la palabra authors, que significa autores, y le vas a colocar el nombre completo de tus compañeros, empezando por apellido. Bueno, en este caso lo puse al revés, ¿verdad? Su teacher poniendo reglas y él no las hace. De veras. Ahí está. Berto. Ahí está. Por ejemplo, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a colocar una foto así de fea como la mía? Bueno, ustedes van a salir más guapos, ¿verdad? No como su teacher todo feo, ¿verdad? Pero, ¿qué tienes que hacer entonces? Entonces, vas a tomarte una foto, o si ya tienes fotos, las puedes sacar de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, pero que se vea bonito, sin tanto filtros, sin filtros de perrito, de corazón, nada, ¿vale? Pónganse un retoquito nada más, por favor. Pero, ¿qué tienes que hacer entonces? Tienes que colocar el nombre completo de tus compañeros y obviamente el tuyo, empezando por apellido, y me tienes que colocar una foto, ¿vale? La foto puede ser reciente o puede ser máximo de hace un año, ¿vale? Pero, sí tenemos que colocar las fotos, ¿por qué? Dentro de los, no sé si ustedes se han dado cuenta, libros, revistas, esta parte de blogs, todo lo que ya ahorita es virtual, al final siempre va referenciado por los autores. ¿Quién creó esta revista? En este caso, por ejemplo, todo tu equipo tiene que colocar, entonces, por ejemplo, Ramírez Zabala, Vania, Kimberly, y me va a colocar su foto. Pérez Barrón María Salome, y le va a colocar su foto. Valencia González, Leslie Margarita, y me va a colocar su foto. Y así, todos los que estamos aquí presentes y con tus compañeros, van a colocar su nombre completo y la foto. No hay excusas de, ay, teacher, es que no me gusta tomarme fotos, porque si bien que están en Instagram tomándose fotos y subiendo sus historias, ¿verdad? No me vayan a decir, porque como siempre, como en los trabajos escolares, no les gusta tomarse fotos, pero en Instagram sí, entonces no se vale. A mí tampoco me gusta tomarme fotos y vean, me tomo una foto toda rascuacha, toda fea, pero bueno, digamos que está bien, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer eso, ¿vale? Ya te vi, María, te estás riendo, ya te vi. Ya, nada más les estoy viendo. Ve también a Atziri, ya se está riendo, Guadalupe se está riendo. No, hombre. No, 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 y ve, Atziri también se está riendo. Ve, ve, ve. Guadalupe, no sé si se está riendo o no. Como que sonríe, como que no. Ok, entonces, tenemos que hacer eso. Podemos abarcar de una a dos hojas, claro, por supuesto. Si son varios integrantes del equipo, pues obviamente podemos abarcar dos hasta tres hojas. Tú dale el sentido, dale ese formato bonito. Recuerda, aquí en plantillas te aparecen muchísimas, ¿vale? Por ejemplo, te van a aparecer aquí en Para Ti, te van a aparecer muchas. Entonces, por ejemplo, imagínate, no me gustó, no me gustó esta plantilla para los autores. Entonces, la voy a cambiar, ¿vale? Reemplazar página y ponle tú, ¿no? Esta es mi plantilla. Y, por ejemplo, aquí voy a poner, voy a, obviamente vamos a ir editando, ¿no? Y vamos a colocar Authors. ¿Quién sabe por qué no se puso la O? No, no, no aparece la O. ¿Quién sabe por qué? Ok, Authors, que son los autores. ¿Vale? Y no sé, aquí le puedes poner tal vez este, Meet Oz, Conócenos, por ejemplo. Y aquí voy a colocar, ¿no? A Juárez, Torres, Humberto. Y aquí donde está el dadito, tal vez le pueda poner la fotito. Pueden poner la foto grande, pequeña, pero obviamente se tienen que ver. Y, ojo, por favor, no tengan gorras, no tengan cubrebocas, que se vean ustedes completamente su cara, por favor. Porque ya muchos, yo ya, ya, ya los estaba viendo que me iban a decir, ah, pues me tomo una foto con cubrebocas y ya. No, se tiene que ver su carita, por favor. ¿Vale? Su carita toda preciosa, entonces se tiene que poner ahí. Entonces, ahí está Humberto Juárez Torres. Y aquí en el dadito le voy a colocar la foto. Tal vez puede ser este formato. Tal vez puede ser otro. El que tú decidas. ¿Vale? Acuérdate. Esto es a tu elección. ¿Vale? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es de que tú, ¿qué? Obviamente tú, tus autores tienen que estar, tanto tú como tus compañeros. Obviamente no me vas a colocar a las personas que no han participado. Solamente coloca a los autores que sí participaron dentro de tu revista. Nada más. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ya está. Imagínate, ya coloqué a todos mis integrantes del equipo. Aquí están todas las fotos. ¿Vale? ¿Qué tienes que hacer? Y esto ya lo habíamos dicho. ¿Vale? Pongan atención aquí, respondiendo ahora sí a la pregunta de Leslie. ¿Vale? ¿Qué tienen que hacer? Los jefes de equipo, escuchen bien. Los jefes de equipo tienen que hacer lo siguiente. Le van a dar al botón de compartir. Ya saben qué tienen que hacer. Comparte el enlace para ver y editar. Tienen que ponerle esta elección. ¿Vale? Ver y editar. Van a copiar el enlace. ¿Y qué tienen que hacer? Me lo van a mandar al grupo de... A mi WhatsApp privado. ¿Vale? Mándenmelo al WhatsApp privado. ¿Qué me van a decir? Teacher, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Soy Bania Kimberly Ramírez Zavala del grupo A2. Le envío el link de Canva. ¿Y yo qué voy a hacer? Lo voy a checar y yo lo voy a descargar en PDF y se los voy a regresar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Leslie? Sí, profe. Aquí, ojo. Solamente el jefe de equipo me va a mandar el link para que yo descargue su Canva y se lo envíe. Acuérdate, si tú estás utilizando otra aplicación, no hay ningún problema. Ya no me lo mandes. Solamente descárgalo en PDF. Acuérdate. Este archivo es importante que lo descarguemos en PDF. ¿Por qué? Porque en la aplicación que vamos a utilizar nos pide que descargue PDF. Ahora, ¿por qué yo lo voy a descargar? Porque acuérdate, si tú ocupaste algún objeto premium, te va a cobrar dinero. Y yo no quiero que gastes. Yo ya tengo el Canva premium, entonces yo los voy a descargar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínate. Ya hice toda mi revista. Ya la revisé. Les voy a decir, chicos, está muy bien. ¿Qué voy a hacer yo? Yo le voy a dar guardar, descargar mejor dicho, y lo voy a convertir en un PDF estándar. Lo voy a descargar. Voy a esperar a que vaya descargando. Y le voy a colocar el nombre de la persona. Le voy a colocar el nombre del jefe de grupo que me lo envió. Ojo, ¿hasta cuándo tenemos? Mientras deja quitar la presentación porque se me va a trabar tantito. Déjala quito rápido. Sí. Y creo que ya se trabó. Ahí está. Ahí está. Dejen descargo rápido. Ahí está. Imagínate. ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Vale? Para que me lo envíen. Deja apago tantito mi cámara porque se está trabando tanto. ¿Vale? Sí. ¿La voz sí me escuchan bien? ¿No se me escucha entrecortado? No, profesor, sí la escuchamos bien. Va, gracias. Ok. Ahorita vuelvo a prender la cámara, ¿vale? Porque se me está pausando mucho. Ahí está. ¿Hasta cuándo tenemos para que me envíen esta descarga? ¿Vale? Para que yo les envíe el PDF. Tienen hasta el jueves. ¿Por qué tienen hasta el jueves? Porque solamente es agregar las oraciones, la conclusión y los autores. No creo que te tardes más de cinco horas en hacerlo. ¿Vale? Hasta el jueves yo recibo los links. ¿Por qué? Cuando yo te regrese ese archivo en PDF, lo vamos a subir a una aplicación. Y ahorita te voy a explicar qué aplicación es. Es una aplicación muy sencilla de utilizar. Y literalmente, con subir el archivo, ya tienes un trabajo hecho. ¿Vale? Entonces. Permíteme tantito. Ahora sí voy a cerrar Canva. Y voy a cerrar esto que me está consumiendo internet. Permíteme tantito. Y listo. Ok. Permíteme tantito. Listo. Ahora, ya que tengo descargado lo que es esta parte de qué. De mi archivo, ya que yo te lo envié, por ejemplo, o tú lo descargaste, si estás utilizando otra aplicación, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Nos vamos a meter primeramente a Google. ¿Vale? Y deja, comparto. Listo. Permíteme tantito. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla, chicos? Ya. Ok. ¿Qué tienes que buscar? Tienes que buscar una aplicación llamada Flip Snack. ¿Vale? Esta también, el hincha te lo envié. Entonces, ¿qué se llama? Te va a aparecer este. HTTPPS 2.2 diagonales www.flipsnack.com Se llama generador de Flip Book en línea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a darle click a entrar. ¿Vale? Ya que le dimos click a entrar, nos va a aparecer este menú. ¿Qué tienes que hacer? ¿Vale? Vamos a darle en ingresar o en prueba gratis, como tú consideres. Vamos a darle en ingresar. Y tenemos que colocar un correo equipo. No pasa absolutamente nada si lo coloca el jefe de equipo. No te va a pedir este, por así decirlo. No te va a pedir una cuestión de, ¿cómo se llama? De que crees una cuenta desde cero. No, no, no. Nada más puedes utilizar una cuenta de Google. Ustedes deciden quién la utiliza. Si el jefe de equipo o los demás. ¿Vale? Entonces, yo le voy a dar iniciar con la cuenta. Y aquí yo tengo varias, ¿no? Tengo muchísimas cuentas. Y le voy a dar con la de Lick, que es esta que estoy utilizando. Y que la que utilizo en esta parte de, este, la de Classroom. Ya le di registrarme e ingresar con la cuenta. Y luego, luego me va a aparecer la pantalla. ¿Vale? Vamos a esperar a que cargue un momento. Y aquí me va a decir, por favor, seleccione su rol. Obviamente, nosotros, ¿qué le vamos a colocar, chicos? Le vamos a colocar estudiante. Le damos clic. ¿Y qué me van a poner aquí? Pongan mucha atención, ¿eh? Porque no quiero errores. Configura una URL personalizada. ¿Qué es una URL, chicos? Recuerda, una URL es el link con el que puedes mandar. Te aparece flippesnack.com diagonal. Tú que le tienes que colocar el nombre de tu revista. ¿Vale? Por ejemplo, ¿a ti te tocó, por ejemplo, qué países te tocó? Corea, España, Londres, etcétera. ¿Qué tienes que colocar? Primeramente, tienes que colocar el nombre del país que te tocó. Después, le vas a colocar virtual, magazine. Y le vas a colocar tu grupo. A dos. Obviamente, por ejemplo, a algunos les tocó Corea. A otros les tocó otros países diferentes. Estamos de acuerdo, ¿verdad? O a alguien se le repitió Corea. O tienen otros, este, tienen otros países repetidos. No, ¿verdad? No, exactamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si quieres, tómale. De hecho, le voy a tomar la foto y se las voy a enviar al grupo, por si acaso. ¿Vale? Entonces, así es lo que tenemos que hacer. Esa es la URL que tenemos que colocar. El nombre del país que te tocó en inglés, chicos. Por favor, en inglés, obviamente. Después, colocar virtual, magazine y tu grupo. ¿Vale? Dejen rápidamente, rápido, 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 rápido. Voy a tomar la foto. Ahí está. Y ya se las envíe. Ahora, ya que te deja pasar el nombre, le vas a dar configuración de la cuenta. ¿Vale? Te va a tardar tantito y va a cargar la pantalla donde aquí está. Que es esta, tu pantalla para crear tu revista virtual. ¿Qué tienes que hacer? ¿Vale? Te vas a ir a donde dice Upload PDF, que es cargar PDF. Le vas a dar clic. Y te aparece esta pantalla en negro. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que seleccionar el PDF de tu revista virtual. Por ejemplo, yo rápidamente me voy a ir a mis documentos. ¿Vale? Y me voy a ir rápidamente a donde yo coloque mi revista virtual. Voy a seleccionar la revista y la voy a dejar descargar aquí. Así como aparece en la pantalla. Va a tardar un momento. ¿Vale? Va a tardar un momento en lo que carga toda la información de tu PDF. Y aquí está. Ya cuando sale la palomita, le voy a dar en... Next. Te das cuenta que el Next ya se hizo azul. Le doy Next. ¿Y qué crees? Tu revista ya está cargada en la plataforma. Vamos a quitar este anuncio, que es un anuncio de bienvenida. Y ve. Si yo le doy el paso de la hoja, ve. Y te das cuenta que ya está tu revista. Y listo, chicos. Se acabó. Aquí vienen algunos formatos, por ejemplo, para darle el fondo. ¿Vale? Por ejemplo, le puedo dar un fondo más oscuro. Aquí viene esta parte. Te voy a ser sincero. ¿Vale? Todo lo demás es en Premium. Esta aplicación también es Premium. Solamente te recomiendo que subas el archivo. Y lo único que si quieres cambiarle, sea esta parte de el color. Nada más. De lo demás, no les llegues a mover absolutamente nada. ¿Vale? Y te das cuenta que tu revista ya está al 100% cargada. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Te das cuenta que es muy fácil? Y ve. Hasta acá, hasta el último vienen los autores. Y se acabó. Facilísimo, chicos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya cuando hayas cargado el PDF y te aparezca tu revista, si quieres cambiarle, solamente cambia el color, nada más. Lo demás, en serio. Ya no le muevas. ¿Vale? Para no confundirnos más. ¿Qué tenemos que hacer? Le vamos a dar en Save y Share, que significa guardar y compartir. ¿Vale? Y te va a aparecer este, publicar trabajo. En el título, chicos, que le vas a colocar el nombre de tu revista. Por ejemplo, yo le puse a mi revista, Corea Virtual Magazine. Tú le colocaste nombres creativos, se los puedes colocar. Y en la descripción le puedes decir, esta revista, aquí lo puedes escribir en español o en inglés, como tú dices. Esta revista trata sobre la cultura coreana y alguna experiencia del equipo al realizar el video. Hasta abajo, chicos, en la visibility, que es la visibilidad, déjenlo en público. No coloquen lo demás porque eso es premium. Entonces, ya que le colocaste, le vas a dar publicar. ¿Y qué crees? Te va a aparecer un link. ¿Vale? ¿Qué es este que tienes aquí? ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes que hacer? Copiarlo. Y ahora sí, Leslie, respondiendo a tu otra pregunta, le subí una última actividad a Classroom. ¿Vale? Que dice que tienes que subir el link de la revista virtual. O sea, se hace este. ¿Y quiénes lo tienen que subir? Todos, absolutamente todos los integrantes del equipo, lo tienen que subir. ¿Hasta cuándo tienen para entregar este link? Tienen hasta el día viernes a las 11.50 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Traumas? ¿Sugerencias o alucinaciones? No, solo agradecimientos. Muchas gracias, profe. Y no, no, no te preocupes, no te preocupes. Al contrario, gracias a ustedes. Entonces, ya que está este link, de hecho, lo voy a publicar en Classroom. ¿Vale? Vamos a esperar esto un minutito, ya que se termine la sesión, y volvemos a conectarnos. ¿Vale? Nos vamos a volver a conectar. Ahora, rápidamente, grupo A2, te voy a subir el link que hice yo, de la revista virtual. Y ahorita, por favor, vamos a meternos. ¿Vale? Te voy a colocar, rápidamente, link, de mi revista, revista virtual. ¿Vale? Link, y ahí está. Ya lo publiqué. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cierro sesión. Volvemos a ingresar, por favor, chicos, para la última, para explicarles una última cosa, y con eso cerramos. Por favor, los espero. Gracias.